muy buenas chavales que tal estáis yo estoy con la squad con el tony con el niño el niño que cara tiene ya te quiero entrar a esa casa a sacar a sacar a sacar a esa casa leer y partirla por la mitad haciendo parco está también con el joey hola que tal estamos aquí como ya sabéis en este viaje que vamos a tener un montón de contenido un montón de cosas súper random súper loca súper sorpresa que va a pasar hoy no lo sé pero es que cuando digo que no lo sé no lo sabes o sea das por hecho de que la vamos a liar tienes cara de liarla mira la sonrisilla mira esa sonrisa la sonrisa mira 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 vamos para adentro no chavales es que estaba haciendo el chulo en plan venga no me muevo pero casi me atropella de primera que tal muy buena la última vez que nos vimos a la última que nos vimos no se puede decir lo que pasó pero la penúltima la penúltima que nos vimos fue haciendo parkour en una casa también vivías tú que se lió bastante se lió estuvo con joseca también que hoy joseca no está ese por josé pero aquí hay una parte de las cosas que no estuvo la última vez estuvimos yo y yo solo saltando estuvo muy guay tú abajo no los conoces él haciendo acrobacia la lía y tú la lía en general entonces tengo mucha curiosidad por no sé darle una pequeña vuelta por la casa y enseñar las posibilidades y ver lo que pueden hacer porque yo creo que puede hacer cosas muy mire qué cara no tiene cara esta vez no liarla quiño queréis ir de primeras ya a por esto dios a mí me costó muchísimo bueno a ver tú la medición contigo es diferente la verdad que tenéis bastante altura yo como lo haces así tío ahora le va a dar un try don jaja alejandro pero si esto fácil se puede dios tío venís motivados o sea el entrenamiento de ayer que fue este de aquí que fue una completa liada en si manca y estáis perfectamente hoy que es que tengo un back muy cerca ahora mismo venga dame lo chulo si en un minuto están haciendo esto de hecho es que hemos venido de visita que nos vamos a pintar el pelo que no es ninguna coña son cerca las 8 de la tarde y hemos venido bueno a ver si surge algo pero que surgió algo y no me vas a tocar la cabeza nunca se sabe pero tú es que puede surgir algo el parkour y salto me refiero y solo creo que voy a ganar a este hombre voy a hacer más cosas que él hacemos competir de que te atreves y ya está un permiso de competición dime qué hace un tracer para ponerse serio en plan se quita el móvil del bolsillo y todo eso no se quita la camiseta y se limpia la suela y luego así crujo el cuello a la suela hostia lo has mejorado muchísimo no se ha roto hostia no se plutôt que tendrá un límite a la competición se termina no 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 en En mi vida he visto eso, tío ¡Qué humillación! ¡Toni, te quieres coronar! Espérate, espérate Hay que decir que esta mañana hemos tenido una PCR cada uno Pero Joey ¡Graba! La ha tenido doble ¡Graba que voy! Bueno, Joey ¿Le puedes decir a la gente por qué has tenido hoy dos PCR seguidas? Porque sabéis que tenemos mala suerte, ¿no? Porque te gustó la 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 Dí la verdad Claro, es que estaba intentando a ver si Como no funcionaba la de arriba Pues a ver si la de abajo La zona B Pues la suerte La suerte Squad LR, ¿no? Pues no le salió bien Esa señora Esa persona que era profesional Y que seguro que tiene dos carreras de medicina Y que ha hecho 260 PCRs antes de la mía Pues a mí me le hizo mal De hecho, que estábamos todas y dicen ¿Quién es el número 56? Y digo ¡Hostia! Hay un corona aquí, ¿eh? No jodas ¿Y qué pasa? Hay que repetir Y yo ¡Hostia! No jodas, ¿qué pasa? Dicen No, no Es que no ha salido ¿Y quién es el 56? Yo Corrayados Que por cierto ¿A ver qué os pasa, tío? Lo va a hacer Con la... No ¡Dios! Hostia puta, de verdad Bueno, esto está yendo demasiado fuerte Demasiado rápido Llego con las piernas partidísimas De entrenamiento en Simanka Que, ¿qué ño? ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Fue basto, no? Porque fue basto el entrenamiento Y está así otra vez ya de guay Sí Bueno, ¿podemos salir de la entrada? Porque... Oye, chavales, ¿podemos salir de la entrada del garaje? Por favor, aguanta Es lo que estoy diciendo Que todo esto se está liando aquí Vámonos Yo voy ¿Qué hicimos la última vez aquí? Una cosa que le vamos a proponer al Quiño Con un plus Ah, jajaja Classic Quiñonero Ven aquí, mira, mira Ven con estas universidades Venga Con cuidado con los cristales, bro Puga side flip, ¿vale? Vale Ya está Ya está Dios 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 No se rompe el pie con eso Es que la última Nosotros nos tiramos Y fue en plan Vale, guay En plan Está alto Sí, pero lo suyo es en plan Bueno, bueno Pero, claro Él no ha reflexionado Él ha impulso hacia arriba ¿Dónde vas? No, no, no No, no, no No me creo esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es muy incómodo, ¿no? Madre de Dios ¿Sí? Hola Quiño, ¿te lo estás plantando de verdad? Sí A ver, fíjate ahí de prueba Dios Dios ¿Cómo lo ves, tío? Yo creo que sí puedo hacerlo Vale, voy Tío, lo que me encanta Es que son unas pedazos de locuras Pero te lo trata Como una normalidad En plan, venga, va, así O sea, en Quiño Para él, eso es normal Joder Yo saltar esto ya es mucho O sea, ese salto estaba bien De hecho, ese es un salto Que Dalmau debe hacerlo ¿Eso? Sí, pidió 30.000 me gusta Y tiene el vídeo 80.000 me gusta Creo que algo así Era una barbaridad Para tirarse de ahí arriba Y cuando venga Dalmau Hay que recordárselo Que hoy no estáis aliberados Por eso muchos estáis preguntando Yo creo que... Ni de... Ni de fly, ¿no? Es que ves salto O sea, mira No se puede Yo confío en Dalmau Yo confío en Dalmau Joder Grabando ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Tío! Mira, te estás celebrando Le ha gustado Quiño ¿Estás bien? No, pensé que me había pinchado Pero me he pinchado como un saper ¿Las piernas qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué puto madre! Si me haces un baffly Y te estaba en medio No lo he hecho Pero te ibas a tragar igualmente eso Bueno, ya Pero lo hubiese hecho No, no Muy vasto, tío O sea, cuando estuvimos aquí Esto no es un salto Ni que se llegó a plantear No como en plan Locura, imposible Que dices Bueno, a lo mejor alguien puede... No, no, ni plantear Vale, ahora mismo ¿Tú crees que nadie de España Podría hacer esto? A ver, sí Es muy jodido Pero hacerlo con esa tranquilidad ¿Qué lleva aquí? ¿Tres minutos en la casa? Pero mira cómo andas Está tranquilo Muy pocas personas Llega a esta casa Y en tres minutos por la cara Se tira de ahí Joey, dale Salta Dios, Joey Se te ve lejísimos Va, dale Bueno, nos han dejado aquí La mansión para nosotros O sea, nos han invitado Por ejemplo Bueno, hace lo que te dé la gana Yo me voy de aquí A mí me vale Y hay un césped Césped Persona descalza Tricker a la vista ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué miras para arriba? Estoy mirando esto de aquí Yo soy alto, ¿eh? Quiero hacer un flaski O sea Sí Una patada Y una patada ahí arriba Esto, ¿eh? ¡Ya está! Tío Mal montón Councila Poco 1 ¡Hostia! 2 3 ¡Kombobo! 6 6 8 ¿En serio? ¿En serio? ¿De brote? ¿De brote? ¿De brote? Cuidado con la cabeza, no vamos a ver mucho. ¡Hostia, qué alto! ¿Tú eres consciente de que esto era una visita? Que veníamos aotintarnos el pelo, que querías echar un vistazo a la mansión y ya está. Sí, bueno, Fortnite y ya está. O sea, no estaba previsto grabar hoy, ni de coña, pero ni de coña. No tengo palabras, no tengo palabras. Vale, Quiñon, yo he sacado la GoPro porque te he visto con la cara así, lo he hecho al principio, con la sonrisilla. Pero no me esperaba que pasase esto. Esta era una visita, bro. ¿Hemos venido a qué? A saludar. A saludar y cortarnos el pelo, tío. Sí, sí, sí. La que se ha liado. Es que yo ya tengo el pelo cortado. Claro. ¿Cuántos me gustas necesitas para volver? Y ya la verdad. Timil Fuertes, que me gustó. Chavales, apoyar a muerte. El vídeo de verdad que este vídeo es que ha sido del Quiño. O sea, ha sido liar la parda. Ha sido un Quiño vídeo. Yo de verdad que esto es alucinante. Llevo venido de chill, reventados de ayer y solamente, bueno, a ver lo que pasaba. Imaginaos si vinimos un día, lo que es a conciencia, a saltar. Pues se lía. Ah, que hoy no está liado. No. Ah, no. Yo os invito a que vengáis otro día y saltéis. A ver. Y es que el Quiño tiene una sorpresa. No vamos a decir el qué, pero Quiño y Toni tienen una sorpresa para una próxima visita. Hay una sorpresa. Y que os va a flipar. Yo creo que más de uno se puede imaginar lo que es. Bueno, no, no, no. Se puede imaginar lo que es, pero no a qué nivel. Claro. Nivel 2. La humildad siempre, de verdad. Así que suscríbete para ver ese vídeo. Tú sabes de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Es eso? ¿Es eso? No. ¿Sabes eso? ¿Para la próxima? No, no, no. Si la gente lo apoya a muerte, se suscriben activando la campanita. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Vale, sé cómo funciona y es mítico de, de, guau, no, tío. A ver, seguro. Vale, se va a liar. Se va a liar, chavales. ¿Quieres verlo? Suscríbete de verdad. Joey, ¿qué te ha parecido esta media hora rara? Yo ni he descalentado aún. O sea, he pensado en calentar, pero es que yo vengo a que me corten los capilares. Así que ya está. Entre que hemos venido cansados, pero es que no ha dado tiempo. O sea, ha sido reaccionar a Quiñonero. Sí, ha sido. Esto ha sido una reacción al pecado de Quiñonero. Recordad que tenéis su Instagram en la descripción y el de todos nosotros, pero el suyo en especial porque, bueno, creo que te ha ganado que te sigan un poco, ¿no? ¿Y qué camiseta es esa, tío? ¿Qué camiseta es esta? La nueva camiseta de... No, no, no. Es mi trabajo. ¿Qué es mi trabajo? Hoy el vídeo es mío. La nueva camiseta de... Hoy, hoy bueno. Lazo, lazo. A ver, venga, venga. Bueno, la nueva camiseta de... Línea recta, chavales. Mirad qué guapa está con la línea recta detrás. Si lleváis este nombre detrás de la espalda, voy a saltar como yo. Pues ya sabéis, chavales, el mío es 24 horas. Hay un montón de apagos de los nuevos. Pídelo ya antes de que se agoten, que son ediciones limitadas. Luego os quedéis en vuestra camiseta favorita y me escribís, Alex, me he quedado así la camiseta cuando repones. Píletela ya y te evitas ese problema. Y nada, chicos. No sirvo para nada. Ahora soy una piedra. Una piedra que suele llevar ropa de 3W. Bueno, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Llevamos 48 horas de viaje. Se ha liado muchísimo ya. Y falta, creo que cerca de un mes. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!